Muy buenos días, bueno, pues los buitres ya están acechando por aquí, ya estamos viendo un poquito cómo pasan los días y a ver si van sumándose víctimas a la lista de bancos, que de momento, no, de momento, desde el día 3 de noviembre del año pasado, que bueno, lo hizo un poquito más bien en silencio, con poca cosa, el Citibank, pues bueno, ahí cayó, vimos el Hillary State, el First Republic Bank, el Signature Bank, el Silicon Valley Bank, ¿vale? Todos estos que han ido cayendo poco a poco en el año 23, vamos a ver cuáles son las víctimas que se suban en el 24. Os voy a dejar aquí debajo el link, ¿vale? Porque creo que es interesante que lo tengáis a mano, para que podáis ir consultando de vez en cuando el listado, a ver si aumenta, si no aumenta, y yo os diría que es algo que tenéis que consultar por vosotros, no esperéis a que os lo digan las noticias, porque las noticias cuando lo dicen es tarde, ¿y qué pasa con la noticia? Pues que se va todo al carajo cuando empiezan a haber víctimas, pero normalmente los fines de semana, ¿vale? Y fijaros que es los fines de semana, aquí es cuando empiezan a sumarse víctimas, vamos a ver si este fin de semana se suma alguna víctima, ¿vale? Estadlos atentos porque creo que es, bueno, pues una información bastante importante para decir qué va a pasar el lunes, ¡ay! Y... bueno, increíble, increíble, el cinismo, advierten sobre estalfa de criptomonedas con deepfake de multimillonario, y español, y estadounidense, y esto es tremendo, o sea, que están ahora diciendo esto que como si fuera una noticia, cuando la estamos viendo todos los días precisamente en esta plataforma, o sea, es alucinante, es alucinante. ¿Cuántos de estas personas públicas ya han intentado denunciarlo y les han hecho ni puto caso? Pero ni puto caso, o sea que, no sé, en fin, hay alguno que ya parece ser que ha conseguido algo, lo vimos en el pasado, pero poca cosa. Bueno, hoy vencen mil kilos, ¿vale? Mil millones de opciones en Bitcoin, ha empezado a las 8 de la mañana de vencimiento, vamos a ver los vencimientos que hay en Estados Unidos, a ver qué tal, cómo se comportan, y, importante, Arthur Hayes, externo de Bigbex, ¿qué dice? Pues que hay que volver al tren de Solana, que, bueno, pues va a haber un rally interesante, y que podemos hacerlo. ¿Suele acertar? Bueno, ciertamente, a veces que sí, ¿vale? Entonces es alguien que sabe, evidentemente, y, bueno, pues dice ya que a pesar del colapso de FTX y compañía, pues Solana sigue su ritmo, y va a seguir subiendo, y estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Para mí Solana, desde ha mucho tiempo A, va a ser no un competidor, sino un complemento de Ethereum, que siempre los medios ya no lo ponen así, no, el que se va a comer a no sé quién, se va a comer a no sé cuánto, no, no. Es un complemento, esto es empresarial, Ethereum es para las instituciones. Así que, bueno, ya veremos al final cómo queda la carrera, esto no es importante, lo importante que es que le podamos sacar partido, si no le puedo sacar partido, ya puede ser el mejor proyecto del mundo, que no voy a estar ahí, ¿vale? Eso os lo digo como lo siento. Bien, ¿qué pasa por los mercados? Bueno, pues esto es el EURUSD, que estáis subiendo después de esa paradita que hizo ayer, pero lo estuvimos viendo en la clase de alumnos, donde quería ir yo, aquí al SPI, SPI 500, como dicen algunos, yo digo SP500, ya lo siento, soy muy de hablar en nuestra lengua, que para eso es una lengua tan rica. Entonces, bueno, el SP500, ahí lo tenemos, ayer metió una vela tremenda de jueves, abrazando todo lo anterior, lo cual es muy, muy alcista. Ahora bien, vamos a ver si esto es sostenible y en el día de hoy, cuando habrá el mercado y, bueno, estén las primeras horas ahí funcionando, pues pueda ser correcto ahí para poder seguir, ¿vale? Yo creo que está todo muy desgastado, todo demasiado, pero también pienso que va a seguir. Esas elecciones que hay ahí están sosteniendo todo, están sosteniendo todo, porque es lo que yo preguntaba allí, y os lo pregunto a todos, ¿Quién creéis que va a arrasar las elecciones si la bolsa y la economía se van a la mierda? Vale, de momento estamos viendo que está ganando Trump, pase lo que pase, es decir, bueno, no está siendo muy allá, pero a medida que vaya pasando el periodo, hasta las elecciones en noviembre, van a pasar muchas cosas, y tanto un candidato como el otro las va a aprovechar. Evidentemente las judiciales contra Trump pues no las han podido utilizar, y ahí sí, ahí está, el rebel está dando más fuerza. Pero las económicas, las del día a día, las que a todo el mundo le interesan de verdad, son las más importantes. Entonces, si desde que empiezan las elecciones, le estás machacando a un candidato, que la economía va mal, que se la ha cargado, que no sé qué, que no sé cuántos, evidentemente lo estás machacando de todo, estás arrasando. Ahora bien, si la economía parece, aunque solo sea parece, va bien, tenemos buenos números, toda la cosa va subiendo, los tipos de interés van bajando, la gente va pudiendo pagar sus hipotecas, el mercado laboral sigue aguantando, hostis, a lo mejor la diferencia luego ya no es tan grande, y ahí es donde deberíamos de estar mirando, y es lo que está pasando, ni más ni menos. Así que bueno, ya me contáis vosotros lo que pensáis al respecto, yo simplemente, es mi pequeña reflexión. En cuanto a Bitcoin, bueno, esta es una, de 15 minutos, esto era, esto era, y empiezo a hacer un descenso, este es máximo descendente, este mínimo y este mínimo son iguales de momento, vamos a ver si va a hacer otra cosa diferente, está rankeando ahí en 15 minutos, vamos a quitarlo porque ahora mismo esto ya, es mucho ruido, estos son pequeños experimentos, vamos a quitarlo, porque me interesa ver claramente, claramente, que en diario, ayer no cerramos tampoco por encima del cierre, de los 43.135, ¿vale? Hoy hemos intentado tal, y de momento para abajo, suavecito para abajo, para abajo, paciencia, ¿vale? Relax, yo quiero que baje, ya lo sabéis, y creo que va a bajar, y creo que debería bajar, no es que lo quiera, sino que creo que debería hacerlo. De momento, que tenemos en cuatro horas, ya así, porque bueno, en diario, pues estamos viendo algo parecido, pero, si nos vamos a cuatro horas, lo vemos un poquito, yo creo que bastante claro. En esta recuperación, de momento, tenemos mínimos, máximos, o mínimos ascendentes, ¿máximos ascendentes? No, todavía no. Ahora, si después de esto ya notamos un máximo ascendente, cuatro horas, y empezamos a generar un canal descendente, que puede ser perfectamente, quizás, sea la continuación, que necesitaba esta caída inicial, ¿vale? Igual que cuando vamos a bajar, perdón, a subir, necesitamos que los R6, todos los indicadores estén más relajados, para poder hacer un punch al alza, cuando vamos a bajar, también necesitamos que los indicadores hayan subido, lo suficiente, como para volver a caer, y que la caída sea inferior al anterior, un cero mínimo descendente a la zona E, por ejemplo, 38, Así que bueno, vamos a estar muy expectantes, yo lo estoy, yo os digo que estoy súper expectante, porque bueno, si me voy a diario, y veo mi R6, sigo, sigo, digo, toque, toque, y aquí no toque, a coger esta, y la voy a hacer, doble clic, me voy a visibilidad, y le voy a decir que no se vea, 4, ahí, que si se vean días, y no se vean horas, ya está, ya cuando actualicemos, ya no se verá, vale, así que bueno, paciencia, no nos queda otra, hay que seguir esperando el movimiento, y hay que seguir, teniendo claro, teniendo claro, cuáles son tus pautas a seguir, pasa una cosa, o pasa la otra, vale, así que por ahí, ni esto, una cosa súper importante, bueno, la cuento esta tarde, vale, esta tarde voy a completar algo, que es súper, súper importante, de verdad, no lo digo de coña, no lo digo para que, ahora me quise tratar, voy a ver el vídeo, de qué no, 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 es que es importante, vale, de verdad, total market, 0,60, 1,60, perdón, muy bien, o sea, en ese aspecto, tías, que está recuperando ahí, chicha, claro, qué pasa, que está Bitcoin, pues lateral, vale, lateralcillo, más o menos, sosteniendo la zona, entonces, qué pasa en ese momento, que nos empezamos a relajar, y empezamos a mirar, en las altcoins, vamos a mirar, en donde podemos sacar, un poquitito más de beneficio, de hecho, vemos como la dominancia de Bitcoin, hoy, está cayendo, eso quiere decir, que el dinerito, se está yendo a otro sitio, ¿dónde? pues si nos vamos a las, a las stablecoins, vemos que las stablecoins, no es, que también está bajando su dominancia, 0,32, 0,38 para USDT, entonces, el dinero, ¿dónde se va? a las altcoins, vale, viene aquí, por ejemplo, tenemos a link, que sigue, pues por segundo día, a tope, yendo justo a la zona de resistencia, y ahí está tocando, toqueteando resistencias antiguas, tic, tic, pues aquí está rankeando, y las toca, tiene pinta de querer romperlas, porque además, tenemos mucho margen en el RSI, para poder hacerlo, así que, bueno, pues, paciencia, relax, y que, enhorabuena a los premiados, la tenemos en cartera, así que, bueno, pues, las que veis aquí, están en verde, son las que tenemos en cartera, vale, vamos por cambio, por porcentaje de cambio, y la parte más negativa, tenemos AVR, que bueno, pues a pesar de lo especial, pues hoy le toca caer, pero bueno, va muy bien, o sea, va, fijaros que llevamos, desde este mínimo que marcó, un 653%, vale, o sea que, cuidado, cuidado, Hitek, un 707, que igual, normal, después de lo que llevamos, pues 3,4% ahora mismo, cuánto lleva Hitek, sin contar los mínimos, bueno, desde el impulso, vale, joder, no me voy a dejar esto enganchar, estoy yo con el teclado un poquito, bueno, pues ha estado subiendo hasta un 500%, en la actualidad está con un beneficio de un 335%, o sea que, joder, yo creo que no está mal, Melos, Melos es la que estamos diciendo, a ver si termina de hundirse, para rebotar, le queda margen, o sea que podemos, a lo mejor, tener una muy buena compra más abajo, ya lo veremos, relax, yo la tengo parada, ya no sé que tenga una buena caída más abajo, ya no la toco, simplemente espero para vender en la parte superior, bueno, solo vender a escalonado, pero vamos, que en la parte superior terminará de machacarla y ya está, ¿por qué? porque fijaros, cualquier compra aquí, a cierres superiores, no a lo máximo, es un 147%, igual que inicia una carrera en una zona, cae e iniciará otra vez la carrera, y seguramente, toda esta zona en la que estamos ahora mismo, que es previa a esta resistencia, pues aquí deberá volver a consolidar, y luego tirar arriba, aparte de poder hundirse, evidentemente, claro que sí, es el riesgo que corremos, ¿verdad? le metes 100 pavetes, le ganas ciento y pico, pues mira, encantado, eh, los monitos también siguen perdiendo, está en una guerra particular, pues muy parecido también, este caso también, está muy abajo, de acumular bastante más, empiezan a tener buen volumen, bueno, pues a ver si siguen así, y pueden salir al alza, yo espero que sí, porque sé que hay muchos de vosotros que estáis dentro, y me gustaría que saliera de ahí, venga, el resto está por debajo ya del 5%, vamos a la parte más positiva, HDX, HDX, yo sé de uno que estará bastante contentito, porque, eh, no termina de caer a esa zona de soporte, que habría que comprar ahí, bastante bueno, pero, ya nos está marcando, ostras, momentos diferentes, es decir, si vemos la caída que tiene que hacer para venir al soporte, ya estamos hablando de un 55, punto 55%, madre mía, 5,5,5,5, eh, yo no lo veo, es posible, por supuesto, fijaros como aquí, pim, pam, pam, en tres días se comió todo esto, pues en tres días se lo puede comer para abajo, ya sabemos cómo funciona esto, pero está potente, todo esto es un trabajo de hormiguita importante, fijaros el volumen de toda esta zona, ¿vale? ha subido, el volumen premio era una castañita, ¿vale? entonces, bueno, no lo podemos creer, no lo podemos creer, y CP, 878, muy bien también, ¿vale? vino al soporte, y venga, otra vez, carrera arriba, Stork, 6,28, peleando con la zona de resistencia, Boson Protocol, 5,15, hace tiempo que no veíamos Boson, pero bueno, ahí lo tenemos, apoyado al soporte, y para arriba, ¿vale? o sea que, bien, bien por Boson, Van, Noya, Ioz, 4,63, igual, apoyado en el soporte, y venga otra vez, a por la resistencia, a la zona morada, que está en torno a los 1,16, 17, trias, AVAX, AVAX responde, 4%, bueno, pues está intentando salir de esta caída, si vemos la figura, tiene una zona, todo esto, que ha estado descendiendo, ¿vale? si le tiramos la línea de tendencia, que ha hecho, la ROTPO, pullback, y me voy para arriba, ¿vale? un poquito el dibujo aproximado, ¿vale? en la temporalidad muy, muy corta, pero muy bien, muy bien, porque después, claro, había que, toda esta subida, y que de alguna forma, absorber todo eso, así que muy bien, RIO, un 2,69, pues igual, 3,4 de lo mismo, haciendo una super mega banderola, LINK, perfecto, ¿vale? a la resistencia, a ver si rompe la zona de 18, y un poquitito, 18 y un poquitito, ROWS, un 3,72 al alza, bueno, a ver si va la línea de tendencia, y la rompe, igual que ha pasado en otros casos, Solana, otro 3%, bueno, pues zona de 100, recuperándola, después de haberla perdido en días anteriores, pues bueno, recuperar otra vez la zona de 100, para un ataque a la zona de 110, que es el primer, la zona, y, vamos a verlo, aquí, a ver, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí los 105, y aquí tenemos este pivote, en 107, 107, venga, 108, ¿vale? 108, más o menos, tenemos un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí, ¿vale? Entonces, la zona de 108 es importante, romperla, ya nos llevaría a la zona de 114, 115, estaría bastante bien, bastante bien, pero bueno, al final es eso, volvemos al mismo juego de antes, ¿no? Línea de tendencia, que la hemos roto, hemos hecho pullback, y nos vamos arriba, ya está, entonces, en diario, bueno, pues ahí la tenemos, ¿vale? Línea de tendencia, ruptura, pullback, y a intentar ir otra vez, ¿a dónde? A la siguiente resistencia, lo lógico es ir al principio de la línea de tendencia, pero bueno, de momento vamos a la primera resistencia importante, ¿vale? Que es lo que tenemos que, que estar marcando, que son estos cierres que tenemos aquí, en 110, justos, ¿vale? ¿Qué más tenemos ahí? Oneinch, un 269, PIR, Poli, Solana, da por aquí contra el euro, STX, un 263, ¿vale? Bien, después igual, después de coger zona de soporte, rebotamos al alza, en principio bien, pero claro, tienen que ir a por el máximo, tienen que ir a por el máximo, ese es su, su objetivo, DOT, Polka, DOT, también, a zona de resistencia, la hemos perdido, pues ha intentado recuperar la primera, no puede, baja a intentar recuperar la segunda, a ver si es capaz, ¿y qué tiene que hacer? Pues romper la línea de tendencia, que la vemos clara, clarísima, la voy a tirar, pero yo sé que nos hace falta, ahí, en el momento que rompamos, hacemos apoyo, y pum, a intentar ir a la zona de los 8.17, aquí, la verdad, aquí se apoyó, aquí resistencia, pues, que nos mandó abajo, pues bueno, ahí es donde tenemos que ir a atacar, los menos también están por ahí con 2%, y ya poquita cosa más, así que bien, 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 la verdad es que la cosa está interesante, ¿vale? Os dejo, os recuerdo que os dejo por aquí el listado de los, bancos fallidos, cabroncetes, y bueno, vamos a terminar con Bitcoin, que nos dice que el día quiere bajar, esta vela verde, no ha podido superar este máximo anterior, pero yo esto no ha sido, cuando hablaba Wall Street, y esta tarde veamos cómo se mueve, a ver cómo nos dejan en viernes, y cómo cerramos de diferencia, una vez que cierren los futuros del CMI, y qué hacemos a lo largo del fin de semana, si abrimos un hueco, no abrimos un hueco, en qué sentido está ese hueco, y cómo podemos jugarlo, si es que podemos, aunque lo mejor, en fin de semana, es descansar, disfrutar de la familia, y pasarlo bien, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Chau. 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 Chau.